Hace 15 años exactamente, la familia López Castillo estaba en una mesa degustando de unos panes cuando la hija pequeña se dio cuenta de que en una de ellas estaba la Virgen en el pan. Cuando lo iba a llevar a mi boca, yo veo que se está formando la imagen de la Santísima Virgen. En ese momento me quedo callada, mi mamá está a la par y yo le digo, mamá mira, ya no es un pan, ya es la Virgen María. Y como su cabecita está inclinada hacia un lado, yo le digo, y está muy triste. Deber tanta violencia y es momento que reflexionemos, que nos acerquemos a Dios, que las familias sigan unidas, sigan rezando el Santo Rosario, sigan asistiendo a sus grupos de la religión que usted sea, siga perseverando, porque de verdad necesitamos un país mejor, un país en paz. Fieles católicos también esternaron por qué veneran a la Virgen del Pan en estos 15 años. Hace un mes, el 3 de mayo, tuve un accidente, una patrulla. Una patrulla me atropelló y me detectaron un hematoma mortal. Pero ahora yo digo, gracias a Dios estoy acá. Y le agradezco a Dios y a la Virgen por estar en sus 15 años, porque anhelaba estar acá. Soy una creyente más de ella, ya que la Virgencita es una madre, no tengo palabras para decirlo, pero la verdad es una madre que siempre anda conmigo, me cuida, me protege, aunque mi padre ya no esté a mi lado, pero yo sé que ella está siempre conmigo y siempre me ha protegido. Y más a mi familia, que siempre le pido por ellos. Y la verdad que les invitamos a todos los que quieran acompañarnos, tener un momento espiritual. Principalmente me encuentro contigo, con la Virgen María, no importando de la distancia, donde vengamos, pero lo más importante es tener ese momento con la Madre del Señor y poder tener un cambio en nuestras vidas, que eso es lo más importante. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Ahora Andersen, informó Eduardo Sanchun, desde Cobán, Alta Verapaz. ¡Gracias!